ok, entonces al botar el teléfono lo que estoy haciendo es una transformación lineal de los datos ¿qué quiere decir que es una transformación lineal? que no estoy estirando la imagen, no la estoy comprimiendo no la estoy torciendo, simplemente la estoy rotando, es una transformación lineal, en este caso de la orientación del teléfono, entonces como les decía lo podemos ver así de canto, pero no nos da mucha información, lo podemos ver de lado nos da un poco más información, pero lo podemos ver así y nos da más información, entonces los componentes principales lo que hacen es generar una transformación lineal de un conjunto de datos, y lo que hacen es rotar los datos de tal manera que los nuevos ejes den la mayor información posible de los datos, vamos a poner esto de manera muy concreta en números vamos a ver cómo se ve esto en una gráfica de 2D y de 3D entonces vamos a empezar borrando todo acuérdense Clear CLC Clear CLC nos deja todo en blanco acuérdense estamos en en el archivo estoy utilizando el mismo archivo de la clase pasada y antepasada también análisis datos experimentales 2024 y le di return aquí y entonces mandé al inframundo todas las las clases pasadas acuérdense que cuando MATLAB llega a return ahí se detiene y le regresa el foco a la ventana de comandos entonces eso lo pongo ahí abajo no requerimos verlo sabemos que se va a ejecutar el programa hasta que llegue hasta que llegue al comando return que le regresa el foco a la ventana de comandos vamos a ya hicimos esto el random el random number generator que es RNG le vamos a dar una semilla no es que va a iniciar en estos números pero se llama semilla es un número con el cual va a iniciar el algoritmo para generar números al azar pero si todos ponemos el mismo la misma semilla todos vamos a generar el mismo conjunto de números al azar de tal manera que todos vamos a tener la misma gráfica aunque son al azar como como se generan de manera determinista los números puedes si la semilla es la misma se genera la misma cadena de números al azar lo cual es este pareciera pareciera este contra intuitivo que son números al azar pero son siempre los mismos si porque se generan de manera determinista iniciando con un número que se llama número semilla entonces si todos tenemos la misma semilla todos vamos a tener la misma cadena de números al azar nos vamos a iniciar con random number generator igual a 500 vamos a generar una cantidad de datos vamos a generar 200 datos 200 datos que van a tener tres dimensiones recuerden una de las clases éramos como 15 participantes entonces teníamos 15 observaciones teníamos una n igual a 15 y cada uno de nosotros tenía peso estatura edad y género por ejemplo peso estatura edad y género cuatro variables a cada participante a cada observación a cada n n1 n2 n3 n4 cada uno de las observaciones tenían cuatro características eso está claro muchachos entonces cada participante lo podemos definir en ese caso lo definimos con cuatro variables peso edad género y estatura recuerdan eso muchachos sí entonces tenemos cuatro dimensiones tenemos cuatro variables que definen a un sujeto o a una observación si tuviéramos tres podríamos graficar en una gráfica en un plot tres en una gráfica de tres dimensiones podríamos graficar el peso en función de la estatura en función de la edad por ejemplo y entonces cada sujeto representa un punto en esa gráfica pueden visualizar eso muchachos un eje que diga peso otro eje que diga estatura otro eje que diga edad xyz y entonces cada uno de nosotros se vuelve un punto dentro de esa gráfica cada uno de nosotros es una observación dentro de esa gráfica ¿de acuerdo? ¿están de acuerdo conmigo? sí ok entonces pero cuando tenemos cuatro cuatro variables entonces ya no podemos visualizarlas ya no hay manera ya no podemos ver cuatro dimensiones ya suficiente suficiente gracia hacemos con ver tres dimensiones en una pantalla que mide dos porque porque tenemos la convención de que el ángulo por ejemplo cuando tenemos dos dimensiones hay un ángulo recto pero el el z el z se ve como si estuviera cuarenta y cinco grados pero sabemos en nuestra mente que representa cuarenta y cinco en noventa grados bueno entonces vamos a generar doscientas observaciones que van a tener tres características x y y z x que va a ser igual a algo y que va a ser igual a algo y z que va a ser igual a algo vamos a definir tres cada observación va a tener tres características cada cada n n1 n2 n2 hasta n200 se va a definir por tres características la primera y no no nos vamos a poner en ningunas unidades vamos a a llamar a nuestro mejor amigo que es el generador de números al azar con distribución normal promedio cero desviación estándar uno vamos a generar n va a ser un vector recuerden random n nos generan números azarosos con promedio cero desviación estándar uno entonces quiero por ejemplo diez columnas un renglón ahí le puse dos perdón diez renglones dos columnas entonces fíjense como el comando random n la función random n yo le digo quiero una matriz de números azarosos y quiero quiero que esta matriz mida diez renglones por dos columnas entonces este renglón justamente lo que vamos a hacer solo que queremos que mida doscientos renglones y una sola columna ese ese número ya son números al azar la variable y fíjense y aquí es un turco bien importante la variable y va a depender va a ser igual a la variable x ahora si la variable y es igual a x es trivial es una repetición de la variable x pero va a ser igual al noventa por ciento ¿cómo hacemos eso? lo multiplicamos por punto cero nueve va a ser igual al noventa por ciento del valor de x o sea y va a estar altamente correlacionada con x va a ser el noventa por ciento del valor de x más un diez por ciento más cero punto uno más un diez por ciento de 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 un número que proviene de una distribución normal con promedio de los inversiones de los inversiones de los inversiones de los inversiones uno ¿cuántos queremos otra vez este doscientos coma uno entonces fíjense cómo lleva a estar conformado con noventa por ciento del valor de x más diez por ciento de números al azar ¿está clara la línea siete muchachos? Doc ese criterio de noventa por ciento ¿cómo lo lo toma? Ah nada más se me ocurrió es para generar es para generar un set de datos que ahorita vamos a ver por qué escogimos estos números es que pueden variar no importa le podemos poner ochenta a veinte le podemos poner cincuenta a cincuenta esto esto a manera de ejemplo el tamaño está bien muchachos o lo hacemos un poco más grande un poco más grande veinticuatro bueno una duda adelante después de multiplicar por el cero punto nueve ¿por qué sumó el uno por ciento? no 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 es el uno es el diez para formar el cien por ciento perdón aquí me faltó una multiplicación ajá no no para formar cien por ciento no tiene que sumar cien por ciento nada más le pude haber puesto aquí punto dos de hecho le voy a poner punto dos ok pero no no tiene que sumar el cien por ciento esto es completamente arbitrario y Z fíjense Z va a depender a su vez de Y pero va a ser solamente el cincuenta por ciento de lo que vale Y lo vamos a multiplicar por cero punto cinco estos valores son arbitrarios no se preocupen ustedes pueden cambiar estos valores a su antojo y van a ver que la gráfica se va a comportar de manera muy similar y todo lo que vamos a hacer se va a comportar de manera muy similar y va a ser el cincuenta por ciento de números al azar de nuevo entonces lo voy a copy paste acá arriba ok le voy a poner punto y coma acá F5 no marcó ningún error recuerden que no marca un error no quiere decir que su código está bien simplemente que la sintaxis es correcta no quiere decir que el código esté haciendo lo que ustedes creen que debe hacer eso es bien importante entonces fíjense el conjunto de datos entonces va a ser una matriz los datos van a ser una matriz y entonces vamos a concatenar vimos la clase pasada que concatenar es la palabra técnica o fancy que utilizan los ingenieros para decir vamos a pegar uno junto al otro vamos a concatenar y como son vectores columna lo podemos poner x y y z entonces le voy a quitar los puntos le voy a quitar los puntos es más voy a hacer 20 observaciones para poder ver la matriz aquí ahí están los datos fíjense como los datos están compuestos de 20 renglones por 3 columnas es como si fuéramos 20 participantes a los cuales les medimos la edad la estatura y el peso pero ahorita estamos trabajando con números que no tienen unidades solamente sabemos que y esto sí es bien importante cuando cuando hagamos análisis de componentes principales cada renglón es una observación y cada columna es una variable eso eso lo voy a notar aquí arriba porque para que no se nos olvide para hacer PCAs para hacer el análisis de componentes principales que es principal component análisis cada renglón es una observación y cada columna es una variable ok entonces ustedes ya como hicieron la clase pasada cada renglón era un participante uno de nosotros que se definía por su estatuda su peso y su edad ok y lo vamos a hacer de tres dimensiones porque porque las podemos visualizar podemos visualizar tres dimensiones sin problemas entonces en la figura 1 con unos tendidos como bandidos en la figura 1 la vamos a borrar la figura 1 y luego vamos a decir en el en el en el panel en el panel 3-1-1 hemos hecho con coma ¿verdad? queremos dividir la figura 1 en tres paneles que van a ser tres renglones por una columna o sea van a ser paneles uno abajo de otro si le pongo 1,3 van a ser paneles uno enseguida del otro ok nunca hemos hecho 3,1 ¿lo queremos hacer? no no lo queremos hacer nos gusta que los paneles estén abajo no sé por qué pero eso nos gusta bueno entonces vamos a ahora sí vamos a graficar los datos entonces plot 3 una gráfica de tres dimensiones y entonces el valor y vamos a graficar x contra y contra z y vamos a graficar como vimos en la clase pasada cuando graficamos datos los datos se representan como puntos o como círculos y no se unen con líneas nada más como puntos y queremos decirle que este los ejes queremos que sean iguales no ahora tenemos eso y las etiquetas muchachos son muy importantes el eje x entonces fíjense en este truco voy a poner el eje x es la variable x y le voy a poner una coma fíjense en este truco muchachos este truco es bien útil ya lo vimos en la clase pasada copy paste 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 entonces este va a ser el eje z y va a ser zlabel y este va a ser aquí aquí está entonces voy a ¿cómo hago para desaparecer esto? así verdad voy a voy a insertar esta gráfica aquí para que la podamos observar y entonces vean son 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 30 y yo yo tengo un comando que se llama acuérdense prepare for printing pero no no tienen que tenerlo ustedes pero ya se los puedo pasar o no se los puedo pasar por chat puedo pasar archivos por chat ¿cómo hago eso muchachos? ayúdenme ¿cómo les paso un archivo por chat? ¿le digo anexar aquí o qué? si solo lo toma de su carpeta y lo arrastra hacia la ventana con la ventana de acuerdo voy a hacer eso entonces por si porque lo que hace esa función es que hace las líneas gorditas y bonitas ¿se acuerdan como los pingunos de Madagascar? bonitos y gorditos muchachos bonitos y gorditos decía Skipper Skipper era el bueno ¿se acuerdan? Skipper era el jefe ¿y el otro cómo se llama? eh no Kowalski Kowalski es el otro y el otro es el cabo ¿se acuerdan? ok entonces en files yo tengo un una una carpeta que se llama funciones generales que no encuentro no tengo funciones generales ok ok si lo ordeno por el nombre este sería más fácil ¿verdad? no aquí está en f funciones generales aquí está entonces les voy a pasar les voy a pasar dos 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 que son bien buenas dos son muy útiles este la de prepare for printing ¿dónde está? en la P entonces la voy a ordenar por nombre también prepare for printing es esta entonces la arrastro como ustedes me dijeron aquí está prepare for printing ¿qué hizo? ¿sí funcionó o no funcionó? no funcionó no, ¿verdad? a ver lo arrastro y lo pego aquí everyone in the meeting prepare for printing aquí está enter ahí está esa función esa función les va a ser útil y también les va a ser útil una que se llama toggle figure que ahorita no lo hemos utilizado pero en algún momento lo podemos utilizar toggle figure esto aquí está ok bueno entonces voy a poner aquí prepare for printing F5 y eso lo que hizo fue rellenó los círculos este hizo las letras más grandes de tal manera que yo pueda ver aquí este los datos si están X, Y, Z pero queríamos no solamente 20 datos sino vamos a ver 200 datos 200 F5 ok ahí están 200 datos voy a sacar la figura de aquí momentáneamente porque porque se ve bien chiquita la voy a poner aquí momentáneamente ahorita la vuelvo a incluir entonces fíjense muchachos ahí tenemos X, Y, Z y y por qué por qué vemos que tienen esa tendencia de como una recta porque un porque Y depende de X y Z también depende de Y entonces los datos están están relacionados de manera lineal pero lo importante no es eso lo importante es que viven en tres dimensiones estos datos y fíjense tomen tomen la herramienta para girar los datos cuando nosotros tomamos la herramienta para girar los datos estamos haciendo lo que van a ser los componentes principales van a orientar los datos de tal manera que presenten la mayor varianza esto suena como esotérico la mayor varianza pero acuérdense como en la clase pasada el rango que ocupan los datos es está relacionado directamente con la varianza entre más rango ocupen por ejemplo el eje X va desde menos 3 voy a orientar aquí va desde menos 3 a 3 es el rango de la variable X por lo tanto la varianza de X es más grande por ejemplo que la varianza de Y la varianza de Y orienten ustedes tomen el eje gírenlo fíjense como el eje Y va de menos 3 a 3 es este es es casi es casi es tan casi tan grande como es tan grande como el eje Y y el eje Z que el eje Z va de menos 2 a 2 el eje Z es significativamente menor ok ahora fíjense voy a hacer lo contrario de lo que harían los componentes principales voy a orientar los datos de tal manera que presenten la menor varianza fíjense vean eso encontré la manera de orientar los datos y es una transformación lineal es una rotación de los datos no lo estoy comprimiendo ni jalando ni torciendo los estoy girando nada más pero cuando los giro y los veo desde este punto de vista los datos presentan la menor varianza posible ¿se fijaron en eso muchachos? ¿se fijaron como si los veo así? digo ah ok mira que bonitos y Z está relacionado con X porque X a su vez está relacionado con Y que está relacionado con X ahí tenemos una relación lineal se ve se ve que los datos son una nube pero tienen una pendientita tienen una ligera pendiente esos datos en este punto de vista nos da mucha información pero si los orientamos así esos datos casi no nos dan información son una nube de puntos que no tienen tendencia y son como una bolita de puntos ¿se fijan como al cambiar la orientación de los datos cambia la información que nos presentan los ejes? ¿ese concepto está claro muchachos? el concepto de una transformación lineal el concepto de rotar los datos que aquí es lo bonito de MATLAB en MATLAB podemos hacer una transformación lineal de los datos o sea podemos rotarlo aquí de mano nosotros así podemos rotar los ejes ¿sí? ¿de acuerdo? ok bien entonces vamos a hacer análisis de componentes principales y ustedes van a van a decir no puede ser no puede ser que sea tan fácil en una línea muchachos va a ocurrir la magia principal componentes análisis y le damos los datos recuerden que los datos tienen que estar orientados cada renglón es una observación y cada columna es una variable y eso y eso ya lo definimos en la columna 12 perdón en el renglón 12 en el renglón 12 definimos que la matriz de datos ha conformado por x, y, y, z y entonces el análisis de componentes principales nos regresa nos regresa muchas cosas pero ahorita la única que nos interesa la primera la primer variable que nos regresa perdón la primer la primera salida de la función psa no nos importa recuerden que cuando queríamos hacer eso cuando queríamos hacer eso le decíamos que le poníamos una tilde no queremos la primera variable que nos regresa queremos la segunda y la segunda son los principal components le voy a poner pcs son los componentes principales así se llaman y ahorita vamos a quitar vamos a a develar el misterio de los componentes principales y van a decir no puede ser no puede ser que sea tan sencillo los componentes principales ahí les va entonces este es el principal ahí está ahí ocurre en un en un renglón hacemos análisis de componentes principales y entonces ejecutamos esta función ejecutamos este script como tiene punto y coma no pasa nada pero acuérdense le preguntamos en la ventana de comandos quien vive viven todas las variables todas las variables que hemos declarado pero lo que es bien importante fíjense es que los componentes principales es una matriz de que ayúdenme a leer esto muchachos es una matriz que mide que por qué 200 renglones por 3 columnas 200 renglones por 3 columnas y los datos cuánto miden lo mismo lo primero que tenemos que entender es que los componentes principales solamente transforman los datos no les quita el número de renglones no les quita el número de columnas nada más los transforma los rota así como yo en la gráfica en el panel de arriba yo puedo rotar los datos y no los estoy borrando no los estoy comprimiendo no los estoy torciendo no les estoy dando la vuelta los datos siguen siendo los mismos nada más que vistos desde otro punto de vista y ahorita vamos a ver exactamente qué significa eso entonces ahora vamos a graficar los componentes principales vamos a graficar los datos pero ya no en x y z sino componente principal uno dos y tres y este después de eso vamos a meditar largo y tendido porque es tan sencillo que podemos podemos perder la sutileza de entender exactamente qué son los componentes principales entonces en el subplot tres uno dos voy a poner esta sintaxis porque también pueden utilizar esas MATLAB entiende con coma o sin coma lo cual es una fuente de construcción que los ingenieros de MATLAB no sé por qué deciden hacer las cosas que se puedan hacer de maneras diferentes recuerden por ejemplo Python Python tiene la filosofía de que preferentemente las cosas se deben hacer de una y solamente una manera y MATLAB no es así bueno entonces vamos a graficar vamos a hacer una gráfica de tres dimensiones plot tres y vamos a graficar los tres componentes principales el PC ¿cuál es el componente principal número uno? lo voy a definir aquí principal component uno es igual a los componentes principales a todos los renglones a todos los renglones de la primera columna de PC este es el principal component uno le voy a poner componente principal número uno componente y ahorita vamos a ver por qué se les llama componentes principales y por qué no se les llama de otra manera componentes principal componente principal uno y esto ustedes lo van a ver en los artículos en los libros como PC y entonces le damos copy paste para hacer el dos y el tres entonces componente principal número dos es son todos los renglones de la segunda columna y el componente principal tres son todos los renglones de la tercera columna y entonces este es componente principal dos componente principal tres se le llama PC uno PC dos PC tres entonces ahorita quiero que quiero que compartan conmigo la fascinación por lo siguiente antes teníamos que los datos estaban conformados por X y Z y ahora tenemos que son los mismos datos pero ahora se llaman PC uno PC dos y PC tres eso muchachos es fascinante y compártanlo conmigo aunque no por lo menos finjan que es sorprendente vamos a ver esos datos vamos a ver los componentes principales entonces en plot tres vamos a graficar el componente principal número uno en función del componente principal número dos en función del componente principal número tres y vamos a graficar otra vez son datos entonces nada más le ponemos una O ahí y otra vez etiquetas me voy a robar me voy a robar los labels de acá arriba del rengón 17 la voy a dar copy paste ok ahí está y mientras ustedes copian esto le voy a poner títulos a las gráficas aquí le voy a poner el título este se llama estos se llaman datos y en el otro subplot se llaman componentes principales principal components ahí está datos y componentes principales entonces entonces no le cambié la etiqueta la etiqueta ya no el eje X ya no es X el eje X es S1 el eje Y es el componente principal número dos y el eje Z es el componente principal número tres F5 ok los espero los espero los espero los espero y escucho sus comentarios yo creo que tengan ahorita no debe haber muchos comentarios porque no hemos visto nada relevante hemos hecho hemos nada más hecho bla 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 pero entonces voy a orientar este eje voy a orientar los datos voy a poner X en función de Y voy a poner X en función de Z si eso está bueno X en función de Z y voy a poner aquí el componente principal número uno en función del componente principal número tres dijimos que el creador de números al azar que se se Debe alcanzar, muchachos. ¿Ya tienen todo el mundo esta gráfica? ¿Negativo? Sí. Ok. Déjenme... Creo que sí va a ser necesario que le digamos a XS4. Déjenme ver. Esperen, esperen. XS1, PC2, PC3, X, Q, Z. Sí. Vamos a poner... Access SQL. Vamos a poner... Access SQL. Después... Access SQL quiere decir que van a tener la misma proporción todos los ejes. Vamos a poner... Entonces... Este es el 1 contra el 3. Este es el... Y contra el 6. Este es el 2 de tuya. ¿En qué vemos esto? Eso. No. Gracias. 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 Ok. No se ve el efecto que les quiero mostrar. ¿Cómo estamos viendo? X, G, Z. X, G, Z. Los componentes principales son X, G, Z. Tiene que haber una correspondencia. Es que los datos de abajo son los rotados de arriba, pero no veo dónde está la rotación. ¿Cómo veo la rotación? X1, X2, X3. Vamos a ver si un número a la sal diferente funciona. Se ve bueno. Se ve prometedor. Vamos a ver. Ok. Ok. ¿Usaron? ¿Cambien el número? ¿El generador de números se las ha cambiado a 50 muchachos? Sí. 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 Se ve mu skemado por. Mostra sea. Full. B. Max. 0.1, 0.5, 0.5 y si no se los enseño exactamente no me van a caer 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 es que los datos de arriba son iguales a los de abajo nada más que están girados pero no se ven en el giro o sea se ven nada más que los de abajo están por ejemplo los de arriba se ven así y los de abajo se ven así no alcanzamos a ver nada no alcanzamos a ver nada x contra z ok eso está bueno entonces le voy a quitar le cambié a 50 datos muchachos déjenme ver si esto funciona si lo he tenido probado resulta que no ok ya entendí ok ahí está ok aquí sí se nota se nota se nota más o menos no si se nota bien los puntos de arriba no se ven iguales a los de abajo espérense PC1 contra PC3 es que necesito PC1 contra PC2 eso ahí está esa es la rotación que quería ¿sí? no 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 veo la concordancia de los puntos de arriba con los puntos de abajo sí como no ahí está la concordancia es que ¿por qué no se viene exactamente igual? ahí está entonces fíjense muchachos en el en el en el eje de arriba en los datos ahora fíjense este punto de acá arriba este punto de acá arriba a la izquierda a ver si hago zoom si se puede si ven del zoom se ve el zoom en no se ve el zoom ahí con ustedes si yo ojalá ¿ustedes no lo ven así? no ok ok entonces ¿te acuerdas que no lo podía hacer eso? ya no lo puedo hacer no no es lo mismo está compartido entonces entonces fíjense muchachos en allá dijimos que eran 47 49 57 ya utilizamos 57 déjenme encontrar un conjunto de datos que sea que sea y luego en lugar de hacer subplot voy a recorrer a un truco muchachos que es lo voy a poner en figuras diferentes voy a poner en la figura 1 eso en lugar de tenerlo en un subplot voy a poner en figuras diferentes en la figura 2 el random ng el random ng es igual a 57 el random ng es igual a 57 el random ng es igual a de hecho nunca utilizamos el random ng figura 1 y figura 2 ahí está entonces después de la figura 1 tengo que poner prepare for printing para que las dos figuras sean decentes entonces vamos a hacer la mano voy a tomar esta figura aquí y la otra también la voy a tomar y vamos a encontrar la rotación de los datos x contra z ahí está pc1 contra pc3 ok eso se parece si se parece si se parece pero se parece así así yo digo si yo 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 Muchachos, ¿vieron lo que cambié? Me regresé a 200 datos random number generator 57 hice la figura 1 hice los datos y en la figura 2 los componentes principales entonces orienté así a mano que no estaba dando grandes resultados, orienté a mano los datos para que se viera el eje X y el eje Z y acá viéramos el componente principal número 1 y el componente principal número 3 déjenme ver ¿qué pasa si lo hago con el componente principal número 2? si, ahí está ahí está eso era lo que quería hablar después de horas de tenerlos ahí en asco eso era lo que quería mostrarles entonces fíjense ahora sí tenemos que ahora sí tenemos que pensar largo y tendido quiero que tengan esas gráficas muchachos hagan lo mismo que hice yo pongan el generador de números al azar las semillas 57 son 200 datos la figura 1 los datos están en la figura 1 y los PCAs están en la figura 2 y en la figura de los datos estamos viendo X contra Z y en los componentes principales el 1 contra el 2 ajá sí el 1 contra el 2 yo estaba queriendo ver el 1 contra el 3 el 1 contra el 2 ¿la tienes? ¿la tienes? ¿tienen esta gráfica muchachos? voy a poner una encima de la otra así voy a poner esta encima de esta ok esta ya por fin ya lo logré ya lo logré muchachos aquí está ahora necesito que todos tengamos esta misma gráfica bueno estas mismas dos figuras todos la tenemos muchachos todos la tienen ok entonces ahora sí tenemos que ser capaces de apreciar lo siguiente en la figura de los componentes principales la organización la relación de los puntos es igual exactamente igual a la de los datos solamente que en lugar de tener una pendiente así está aplanada entonces vean por ejemplo el punto superior derecho en el componente principal hay exactamente en el eje X ahí en cero y entonces su vecino de abajo a la izquierda pues es este punto que está aquí este vecino de acá es este punto de aquí estos dos que estaban planos aquí como ya lo rotamos se ven inclinados acá estos dos que están aquí juntos son estos dos que están acá estos dos de aquí muchachos estos dos de aquí son estos dos de acá los ven ah pues fíjense estos dos de arriba que están que tienen la pendiente hacia arriba ahora en estos ahora en los PCAs tienen la pendiente hacia abajo son los mismos datos nada más que están girados ¿logran apreciar eso o me están tirando de loco muchachos? si me están tirando de loco pero quiero que lo aprecien vean como el conjunto de puntos de abajo es guarda la misma relación entre ellos que los puntos de arriba solamente que ya no tienen pendiente no no más lo único lo único que hizo fue quitarle la pendiente los giró y los puso así ¿sí? pero pero ya encontraron la relación uno a uno entre los puntos o no la han visto pero nada más me están dando la bien fíjense ¿cómo hago mi cursor más grande? no puedo hacer mi cursor más grande yo ya había encontrado una manera de que este zoom se viera pero no se ve allá ¿verdad? es que a lo mejor funciona en la computadora que tiene muchos monitores pero no en este ¿sí verdad? ok bien entonces pero ah miren si veo mi mouse si veo mi mouse en la Mac se hace más gordo el cursor muchachos pónganme atención vean estos puntos estos puntos son estos ay auxilio son estos este punto de acá arriba a la izquierda es este punto de acá este de aquí abajo muchachos es este este su vecino más cercano es este estos dos que estaban horizontales ahora están inclinados estos dos de arriba que estaban inclinados ahora están casi planitos pero vean 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 la cima de la gráfica aquí tenemos cuatro puntos uno dos tres cuatro cuéntenos aquí abajo uno dos tres cuatro ya me creen o me siguen sin creerme siguen sin creerme ya lo vieron ya lo vieron muchachos vean vean estos dos puntos de acá abajo aquí aquí está mi mouse vean estos dos son estos dos de aquí de acuerdo sí fíjense estos dos de aquí que están lejanos estos dos de aquí ya vieron la correspondencia uno a uno entre los datos y los componentes principales esto es de fundamental importancia esto es esto es esto es el núcleo para entender es una transformación lineal y que hacen los componentes principales y por qué lo que hacen es trivial así en una primera aproximación lo que hacen los componentes principales es trivial es rotar los datos es darles la vuelta pero y necesito que todos tengan las mismas gráficas porque ya lo que sigue es puro bla 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 pero entonces no me van a poner atención si siguen programando todos tienen la misma gráfica muchachos sí sí doctor ok entonces entonces este entonces fíjense lo único que hacen los componentes principales es tomar un conjunto de datos que es una gráfica de tres dimensiones y las va a rotar va a rotar las tres dimensiones y nos va a presentar la primera dimensión como el componente principal número uno ahora como los datos ya se giraron el componente principal número uno es una combinación del eje x y del eje z ¿por qué escogió x y z? porque porque la variable z tiene más variabilidad que la variable y entonces por eso arriba lo vemos orientado como x y z y abajo lo vemos orientado como pc1 y pc2 porque los componentes principales identificaron que la variable z tiene más variabilidad que la variable y porque la variable y de hecho es el 90% de x entonces es prácticamente una línea recta en cambio z tiene más variabilidad que y porque es solamente el 50% de x perdón el 50% de y entonces la variabilidad se encuentra entre x y z y los componentes principales identificaron eso y dijeron ok los ejes de mayor variabilidad están comprendidos en x y en z y entonces voy a rotar los datos utilizando esos dos ejes y voy a presentar lo que antes era el eje x ahora es el eje pc1 pero pierde las unidades pero pierde las unidades esto es bien importante ya no se le puede llamar eje x pierde las unidades porque al rotar los datos es una combinación lineal de lo que valía x y de lo que valía y o sea una combinación lineal quiere decir que hay dos hay dos factores ahora x lo multiplicas por un coeficiente a y y y z lo multiplicas por un coeficiente b y la y la esa multiplicación produce la rotación de ese punto y entonces es una combinación el punto el punto resultante el componente principal uno y dos es una combinación lineal de x y z y es bien importante entender por qué aunque los datos son los mismos la relación espacial entre ellos es la misma los datos pierden las unidades originales eso está claro por qué pierden las unidades originales porque ya x no x ahora el componente principal número uno es una combinación de x y z es una combinación trivial en el sentido de que no es más que una rotación fíjense si pudiera si pudiera si pudiera si pudiera hay una manera de que pueda agarrar un pizarrón yo aquí si hay una manera de que pueda agarrar un pizarrón ¿verdad? ¿en dónde? aquí debe decir debe decir yo creo que en algún en algún lado lo tengo que aquí en apps ¿no? ¿no? no yo no tengo esa opción como que no la tengo habilitada o tengo que darle de alta la pizarra no puedo dibujar es que creo que tiene que dejar de compartir su pantalla y le pone compartir y ahí comparte como la pizarra ok ok pero fíjense más fácil vámonos aquí a Google entonces Google si puede puede dibujar ¿que no? le puedo puedo abrir un documento que diga un documento que diga puedo abrir un Bill Powerpoint ¿puedo abrir un Bill Powerpoint? ¿sí verdad? ok voy a abrir un Powerpoint un momento muy bien ok no 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 yo voy a abrir aquí como la pizarra y me no tengo powerpoint keynote doc powerpoint, ah bueno ahí está también powerpoint ¿dónde está? no lo veo, no lo veo ¿dónde está mi powerpoint? naranja ahí en esa línea aquí está powerpoint ok, entonces voy a dibujarles lo que lo que tenemos que ver y entonces ya lo van a, creo que ya lo vamos a poder ver todos juntos este lo voy a dibujar aquí en powerpoint está verificando que no sea pirata entonces ahora sí aquí en el powerpoint agarro powerpoint hay una permita que no shapes free drawing ¿dónde dice? aquí está free drawing que ya puedo dibujar entonces teníamos que unos datos que vivían en estos free drawing creo que hasta arriba donde dice insertar al lado dice draw ahí creo que puede seleccionar una pluma en la parte superior izquierda muy bien en x y y no esto está terminado muy suave ok entonces les voy a decir en lugar de dibujarlo vamos a volverlo a ver aquí el eje x va de menos 3 a 3 dijimos aparece 30 pero dice debe decir 3 porque hay un 0 ajá va de menos 3 a 3 pero la diagonal mide más que la horizontal recuerden el teorema de pitágoras ¿qué mide más? el cateto ¿mide más los catetos? ¿o mide más la hipotenusa? en un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados ¿qué mide más? ¿mide el lado? ¿mide mide los dados que forman el ángulo de 90 grados? ¿o la hipotenusa? ¿qué mide más? ¿los catetos o la hipotenusa? muchachos en un triángulo rectángulo muchachos acuérdense un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados y una diagonal un ángulo de 90 grados y una diagonal un triángulo rectángulo ¿qué mide más? el cateto ¿qué mide más? diagonal ¿ya los perdí para siempre o qué? en este triángulo rectángulo ¿qué mide más? ¿este cateto o este cateto o la hipotenusa? los catetos ¿quién le puso de mute? ¿o por qué no oigo a nadie? hola ¿me escucha? ¿te escucho? sí la hipotenusa la hipotenusa tiene más longitud que cualquiera de los catetos ¿no? por la definición de A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada entonces no importa cuánto midan estos dos si el ángulo es de 90 grados siempre la hipotenusa va a medir más que cualquiera de los lados ¿de acuerdo? entonces piensen en la gráfica de arriba en los datos los datos los datos están orientados así tienen una diagonal están orientados en una tienen una ligera pendiente entonces ¿en dónde hay más variabilidad? ¿en el eje X ¿en el eje Y o en la pendiente? ¿en dónde hay más variabilidad? ¿los datos ¿dónde cubren más rango? ¿en el eje X ¿en el eje Y o en la diagonal? la diagonal en la diagonal entonces lo que hicieron los componentes principales fue esto la diagonal ahora le llamaron lo giraron los datos así y lo que antes era una diagonal que era la combinación de valores de X y Y rotaron los datos y ahora este eje que era la diagonal ahora se llama componente principal número uno no sé si esa explicación visual sea un poco más clara ¿sí? sí los datos que antes estaban así teníamos eje X y eje Y ahora los giramos y entonces fíjense como en la gráfica de abajo el PC1 por definición tiene más variabilidad que lo que tenían el eje X o el eje Y ahora el componente principal número uno tiene más variabilidad entonces lo que hicieron los componentes principales fue rotar los datos para presentarlos para que el eje el componente principal número uno tenga ahora la mayor variabilidad el mayor rango posible y como ya vimos los puntos se se mapean es el es el término técnico se mapean o se se podemos identificar uno a uno los puntos de la gráfica de arriba con los puntos de la gráfica de abajo y no me den el avión muchachos ¿están convencidos de que sí la gráfica de abajo es una rotación de los puntos de arriba? ¿los logré convencer de eso o los perdí en el en el trayecto? no, no, sí sí se nota sí se nota que los que entonces lo que antes era una nube de puntos distribuida en una diagonal ahora es una nube de puntos distribuida en el eje X y entonces este eje X ahora perdón este eje que antes era el eje X ahora se llama componente principal número uno eso es el análisis de componentes principales orientar los datos de tal manera que el componente principal número uno que ahora el eje que se llama PSO1 presente la mayor variabilidad ese es el análisis de componentes principales es tan trivial que parece es tan sencillo que parece trivial trivial en el sentido de que y eso para qué sirve ¿no? ¿para qué? ¿para qué queremos hacer eso? ¿por qué quiero rotar los datos? si ya lo estoy viendo arriba ¿para qué los quiero ver rotados abajo? se preguntarán ustedes o deberíamos estarnos preguntando pero bueno les logré convencer con esa explicación de por qué ahora el nuevo eje tiene más variabilidad que los ejes originales ¿sí? sí ok bien entonces déjenme regresar a mi nuevo a ver si todavía la puedo leer entonces a componentes principales nos regresan muchas cosas y fíjense doc psa vamos a ver qué más nos regresa doc psa nos regresan muchos los coeficientes esto que se llama score que yo le llamo componentes principales y nos regresa una dos a la tercera entonces va a ser uno dos tres cuatro la quinta variable la quinta variable nos interesa mucho entonces voy a poner aquí voy a poner aquí muchos este muchas tildes una dos tres ¿qué dijimos que nos interesaba? la quinta uno dos tres cuatro cinco esto se llama el porcentaje de varianza explicada le voy a poner explain f5 aquí me faltó aquí me sobró una tilde y fíjense explain f5 no hacemos explain uno dos tres cuatro era el quinto nos falta una tilde f5 aquí está explain explain es es el porcentaje de varianza explicada por cada uno de los componentes entonces el componente principal número uno explica el noventa por ciento de la varianza acuérdense que varianza y rango están linealmente relacionadas si linealmente relacionadas entre más rango tengan los datos más varianza tienen entonces si el concepto de varianza que la fórmula de varianza acuérdense es el promedio del cuadrado de qué tanto se alejan de qué tanto se alejan los datos del promedio es el promedio de la distancia que hay de los datos a su promedio es un es un término que suena complicado pero no lo es es como es la es la es el cuadrado de la desviación estándar la varianza es el cuadrado de la desviación estándar es qué tan dispersos están los datos alrededor del promedio acuérdense la distribución normal la distribución normal tiene el promedio en el punto central porque es simétrica es bien bonita porque el promedio está en el punto más alto entonces pero puede tener muy poca variabilidad o mucha variabilidad puede tener poca varianza o mucha varianza entonces la varianza y el rango que ocupan los datos están directamente relacionados entonces el porcentaje de varianza que explica el componente principal número uno es el 90% el componente principal número dos explica el 10% y el componente principal número tres explica el 2% el 2% de la varianza total entonces si tuviéramos que desechar una una dimensión de los datos porque por ejemplo si tenemos cinco si medimos cinco variables de un de un de una observación una observación tiene cinco variables y tenemos que graficarlas no podemos graficar no podemos hacer una gráfica de cinco dimensiones tenemos que reducirla a por lo menos tres dimensiones entonces tenemos que tirar dos de esas variables pero los componentes principales nos permiten no tirar las variables sino orientar los datos de tal manera que cuando tiremos una columna cuando tiremos los componentes principales podemos deshacernos de los componentes principales que explican poca varianza fíjense si aquí nos deshacemos si una gráfica que era de 3D la hacemos de 2D solo perdimos el 2% de la información contenida en los datos y esto es lo que se llama reducción de dimensiones reduces la dimensión de los datos en este caso de 3 a 2 pero no perdiste casi nada fíjense vamos a hacer el cum sum el cum sum la suma acumulada de la de la varianza explicada si yo me quedo con los dos primeros componentes tengo el 99.7% de la información que contienen los tres componentes entonces prácticamente la gráfica en 2D la gráfica en 2D es tan informativa como la gráfica en 3D porque ¿qué fue lo que tiró? tiró esta variable la variable Z la variable Z no tiró la variable Y ajá la variable Y fíjense fíjense como el grosor de esta línea es bien pequeña o sea los datos orientados así tienen una variabilidad mínima es más los datos orientados así aquí están ajá este eje nos podemos deshacer de él y nos podemos quedar con los datos en dos dimensiones así y lo que nos dicen los componentes principales es que si nos deshacemos del último componente seguimos conservando el 99.7% de la varianza es decir de la información contenida en las tres dimensiones una vez que hacemos componentes principales capturamos y nos quedamos con dos de ellos capturamos el 99.7% de la varianza todos estos son términos técnicos que quiero que nos queden claros en esta clase muchachos que es la varianza la varianza contenida en los componentes principales la varianza no es más que el rango que ocupan los datos fíjense aquí está el componente principal número 3 vean vean el rango que ocupa el componente principal número 3 va de menos punto 2 a 2 están viendo el eje X aquí abajo muchas figuras vean el rango del componente principal número 3 va de punto 2 a menos punto 2 en cambio el rango del componente principal número 1 va de menos 4 a 5 ¿cuántas son? es 10 veces tiene 10 veces más varianza el componente principal número 1 que el componente principal número 3 tiene 10 veces mayor varianza es justamente tiene 10 veces menor rango la varianza es 90 contra 2% de varianza ok entonces vamos a vamos a ver otro ejemplo de reducción de dimensiones y este ejemplo está bien bueno este y está muy bueno porque lo vamos a sacar de la ayuda de Matlab entonces en lugar de estar inventando datos vamos a irnos a la ayuda de DocPSA muchachos componentes principales ah ya teníamos esa ayuda ok es más vamos a irnos todavía más vamos a irnos vamos a irnos voy a mandar esto al inframundo muchachos click CLC lo voy a dejar el el lo voy a mandar al inframundo return y vamos a cargar una base de datos que se llama iris que se llama Fisher iris.mat todo el mundo la tiene viene por default en Matlab denle muchachos F5 y pregúntele quien vive fíjense que vive una una variable que se llama MEAS que significa measurements es la abreviación la abreviatura de measurements medidas y una que es una matriz que mide 150 renglones por cuatro columnas que como ya lo vimos que significan 150 renglones quiere decir que hay 150 que 150 que muchachos que significaban los renglones observaciones observaciones y tenemos cuatro columnas que eran las cuatro columnas las columnas variables entonces de una vez les digo muchachos estas son las medidas las medidas de 150 hojas provenientes de tres plantas distintas y las medidas son el ancho y el largo de los pétalos ancho y largo de los pétalos y el ancho y largo de los cépalos los biólogos tienen que saber la diferencia entre pétalos y cépalos pero entonces por eso tenemos cada hoja se le midieron dos cosas cada flor ajá cada flor porque las flores tienen pétalos y tienen cépalos no una hoja entonces cada flor se le midió el ancho y largo del pétalo y el ancho y largo del cépalo tenemos cuatro variables que definen 150 flores ok son 150 flores provenientes de tres plantas distintas si los biólogos deben estar así las hojas es una hoja los pétalos son hojas transformadas y los cépalos son hojas transformadas que conforman una flor ok entonces tenemos 150 flores de las cuales medimos el ancho y el alto de los pétalos y los cépalos cuatro variables ok entonces vamos a graficar las tendidas como van a decir ah espérense y aquí en especies pongan especies vienen los nombres de las tres plantas cetosa versicolor y virginica supongo que la pronunciación no me regañen por la pronunciación porque no sé cómo se pronuncia en latín cetosa se debe pronunciar cetosa versicolor se debe pronunciar versicolor pero virginica cómo se dice virginica en latín ok no lo sé pero son tres especies de plantas y entonces ahí están ordenadas están ordenadas y tiene es un arreglo de celdas porque ahora tenemos nombres en lugar de números tenemos nombres y como los nombres tienen diferente longitud no lo podemos guardar en una matriz lo tenemos que guardar en un arreglo que se llama celdas ok bien no importa lo que queremos entonces es queremos graficar queremos graficar las medidas de los pétalos y de los sépalos pero queremos hacer una gráfica no podemos hacer una gráfica de cuatro dimensiones tenemos que hacerla de tres y entonces ¿qué escogemos? escogemos los pétalos y los sépalos y luego los pétalos del perdón escogemos el largo y el ancho de los pétalos ¿qué variable desechamos de las cuatro? para hacer una gráfica de tres dimensiones ¿qué variable desechamos de esas cuatro muchachos? pues se podría hacer otra vez eso de los PSAs para ver cuál desecharlo exactamente no tenemos que desechar ninguna vamos a orientar los datos de tal manera que cuando desechemos el componente principal número cuatro nos aseguramos que estamos tirando la menor información posible y nos quedamos con los primeros tres componentes principales que explican la mayor cantidad de varianza entonces vamos a la obra porque se nos hace tarde muchachos entonces pese a vamos a hacer los componentes principales de los measurements es la abreviatura de measurements y están orientados 150 observaciones con cuatro variables cada una y queremos que nos regrese como ya vimos queremos que nos regrese queremos que nos regrese la primera variable no nos interesaba la segunda eran los principal components la tercera variable no nos interesaba la cuarta tampoco y la quinta sí uno dos tres cuatro cinco la quinta sí porque la quinta era la la variable era explained era el porcentaje de varianza era la varianza explicada por ese componente el porcentaje de varianza explicada por ese componente principal ok punto y coma y entonces vamos a graficar los componentes principales pese plot tres plot tres plot tres y entonces vamos a graficar vamos extendidos como bandidos todos los renglones de la primera columna es el componente principal número uno y luego a esto le doy copy paste tres veces uno dos tres dos tres y como son datos graficamos puntos y le damos prepare for printing para que sean gorditos y bonitos ok y los las etiquetas el eje x me lo voy a robar de acá abajo es lo bueno aquí están los eje x las etiquetas son pc1 pc2 pc3 que hice le di cortar me lo robé de ahí abajo aquí está y en qué figura vamos a hacer eso en la figura tres porque ya tenemos figura 1 y 2 vamos a hacer la figura 3 lo vamos a borrar CLF just in case f5 y entonces vean esto muchachos vean esto vean esto vean qué cosa tan bonita vean qué cosa tan bonita aquí podemos ver por lo menos dos grupos de puntos dos nubes de puntos y entonces estamos viendo una aplicación nueva de los componentes principales no sólo sirven para reducir dimensiones sino sirven para clasificar los datos porque aquellos datos que se parezcan entre sí van a estar cercanos en el espacio de componentes principales entonces como estos ejes pc1 pc2 pc3 es la combinación lineal de cuatro variables que es el ancho y el alto de los pétalos y de los cépalos pero aquí ya no tenemos medidas en centímetros y no sabemos cuáles son los pétalos ni cuáles son los cépalos son los componentes principales pero claramente podemos ver que aquí hay un grupo de puntos y acá hay otro grupo de puntos entonces lo que vamos a hacer a continuación es vamos a graficar los componentes principales pero como MATLAB nos hizo el favor de darnos las especies de cada uno de los puntos vamos a darle un color a cada uno de los puntos y vamos a ver si es cierta nuestra hipótesis de que esa nube de puntos pertenece a una especie de flor a una especie de planta vamos a ver eso entonces para hacer eso hay una hay una hay una una función que tú le puedes decir string comparison string comparison y la i quiere decir ignora si son mayúsculas o minúsculas entonces compárame quiénes son dónde están las cetosas cetosa y el vector de cómo se llamaba especies así especies especies ajá especies muchachos tienen que leer el origen de las especies es el libro de ciencia más importante jamás escrito en toda la historia de la humanidad el origen de las especies muchachos este ah y entonces string comparison nos regresa un vector que es booleano porque porque va a comparar a cada elemento de la celda va a decir tú te llamas cetosa sí o no y cuando se llame que sí va a poner un 1 y si se llama que no va a poner un 0 fíjense entonces este va a ser el índice de la variable de la especie A voy a ejecutar esto ¿dónde tengo una S de más? ese string es ajá tengo una C de más ajá aquí está fíjense cómo entonces el índice A tiene unos cuando la especie es cetosa y tiene 0 cuando no lo es y vale 150 entonces esto lo voy a multiplicar por 1 lo cual es trivial porque 1 por 1 da 1 y 1 por 0 da 0 pero deja de ser trivial en el siguiente renglón el índice de la especie B ¿cuál es la especie B muchachos? cetosa ¿cuál es la otra especie? ver sin color así ¿verdad? y utilicen los espacios para que esto sea fácilmente elegible y vamos a multiplicarlo por 2 de tal manera que el índice de la especie versicolor tiene el número 2 ya no el 1 es el 2 y el índice B el índice perdón la especie C ¿era qué? ¿c? virgínica virgínica y esto lo vamos a multiplicar por 3 a ver sí fíjense es más le podemos decir unique al vector de especies perdón al arreglo de especies ahí está esos son los unique nos da los nombres que no son repetidos cetosa versicolor virgínica y le puedo aquí dar copy paste virgínica ahí está y lo voy a multiplicar por 3 y por último entonces el índice de las especies va a ser igual a la suma de de el índice A que está junto al índice D que está junto al índice C y quiero que lo sume por renglones no por columnas que lo sume por renglones porque fíjense si le pongo que lo sume por si lo suma por si lo suma por renglones me da 50 100 150 porque acuérdense que eran 50 cetosas y luego este luego como son 2 vale 50 por 2 100 y luego 50 por 3 150 correcto pero no quiero que lo sume así quiero que lo sume así para que nos dé fíjense un vector de índices por especie que lo sumen a la dimensión número 2 y entonces ahora sí tenemos fíjense como antes teníamos un vector de celdas esto que acabamos de hacer es muy común tienen un vector de celdas perdón tienen un arreglo de celdas no sea un vector de celdas es un arreglo de celdas que quieren transformarlo en una matriz pero que si tienen letras quieren ponerle números bueno así lo pueden hacer string comparison entonces ya tenemos que cetosa vale 1 la versicolor vale 2 y la virginica vale 3 entonces vamos a utilizar un for ah y vamos a definir tres colores colores muchachos los colores en MATLAB y en muchos en muchos lenguajes y de hecho ahí están codificadas todas las fotografías están codificadas como RGB entonces el rojo es 100% de rojo 0% de green 0% de blue el siguiente color es verde entonces tiene 0% de rojo 100% de green 0% de blue y entonces el blue tiene se los voy a poner aquí porque así es la matriz se arregla que es una matriz así se entiende más fácil y así no requiere poner punto y coma entonces este es colores uno es 100% de saturación muchachos R red green blue uno quiere decir 100% de saturación entonces el primer color va a ser un rojo puro el segundo va a ser un verde puro y el tercero va a ser un azul puro y podemos poner las combinaciones que quieran muchachos ¿cuántos colores podemos generar si tenemos 256 niveles de grises por tres colores diferentes 256 niveles de grises por tres colores diferentes no es dos es tres a los 256 no déjame ver déjame checar este si no podemos como 768 colores podemos generar millones de colores con esto porque es ahorita ahorita me acuerdo de la operación para cubrir el número de colores bueno aquí tenemos los colores RGB y entonces ahora sí vámonos muchachos tendidos como bandidos con un for n número de observaciones desde uno hasta cuantas observaciones tenemos tenemos el tamaño de el vector de measurements de meas la dimensión número dos porque el número de renglones es el número de observaciones entonces pónganle aquí el título muchachos una vuelta por cada observación un ciclo es más correcto un ciclo por cada observación y lo único que vamos a hacer es graficar plot tres plot tres y que vamos a a los componentes principales entonces ah pues me voy a robar esta línea ya me la robé ya me la robé ya la puse aquí y aquí está solamente que el color de cada punto nos lo vamos a lo vamos a definir como el renglón de la matriz de colores 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 y el renglón viene definido por los índices de las especies que está indexado con n y en lugar de que nos grafique todos los puntos nos vamos a ir uno por uno uno por uno uno por uno me estoy me estoy yendo rápido muchachos pero esto está grabado y este y un triplete necesitamos ah sí necesitamos aquí ese renglón todos los colores f5 ajá y como no le dimos hold on se perdió el efecto dramático estamos en la figura 3 sí en la figura 3 después de que le demos CLF vamos a darle hold on para que no borre la gráfica f5 ajá ok eso no queríamos es la figura 3 entonces vamos a hacer la figura 4 figura 4 del df f5 por le pedí el número de columnas hice el número de renglones tengo 150 observaciones ok, ahí está vean eso muchachos vean eso vean eso muchachos entonces no necesitamos la figura 4 vamos a planchar la figura 3 así lo teníamos bien figura 3 CLF Hold on F5 ahí está entonces vean como nuestra hipótesis era verdadera esos puntos alejados pertenecen al rojo que es el rojo es cetosa el verde es versicolor y el azul es la especie virgínica entonces vean como ahorita lo que estamos haciendo es que afortunadamente ya teníamos la clasificación de cada uno de los puntos el problema que tenemos comúnmente es que no tenemos la clasificación de los puntos no tenemos la etiqueta de cada punto y queremos utilizar los PCAs para identificar nubes de puntos pero aquí es clara aquí claramente muchachos lo que significa esto es que los PCAs nos permitieron extraer información de cuatro variables reducirla a tres y cuando hacemos eso los puntos se agrupan porque porque probablemente la combinación de la longitud y el ancho de los pétalos y los sépalos de las de las cetosas son muy diferentes de los versicolor y de las virgínicas y fíjense y de hecho si lo graficamos el PC1 contra el PC2 vemos la separación perfectamente no requerimos el PC3 el PC3 ah miren podemos orientarlo así lo que nos dicen es que lo que más nos da más información es este PC1 y PC2 y por último muchachos quiero revelarles algo este bueno los escucho porque no sé si este paso último que dimos está claro reducimos redujimos cuatro dimensiones que era el ancho y el alto del pétalo y los sépalos a tres dimensiones que ya no tienen etiquetas ya no tienen ya no son centímetros ya son PC1 PC2 y PC3 ahora como el ancho y el alto de las cetosas se separan mucho de las otras dos especies vemos claramente esta nube de puntos separada de las otras dos entonces no solo redujimos dimensiones sino que los componentes principales nos permiten agrupar un conjunto de datos por su parecido ahora esto es trivial cuando tenemos cuatro observaciones pero imagínense que tienen una base de datos de 500 observaciones y tienen a cada observación le midieron 15 variables el problema deja de ser completamente trivial cuando tienes 15 variables por cada observación o sea que mediste la temperatura la presión la hora del día era el ratón era de la cepa A, B, C o D este midieron la concentración y midieron 15 variables cada observación está compuesta por 15 variables el problema de visualizarlas y el problema de clasificarlas deja de ser trivial los ejemplos que hemos visto hemos reducido de tres dimensiones a dos cuando lo orientábamos así y en este problema reducimos de cuatro dimensiones redujimos de cuatro dimensiones a tres pero cuatro dimensiones y tres dimensiones son triviales con los problemas de la vida real en los que tenemos 15 variables que definen una observación y seguramente algunos de ustedes tienen bases de datos de ese tipo en la que para cada observación le midieron 15 cosas diferentes y entonces y como no pueden visualizar una gráfica de 15 dimensiones apliquen PCAs para que los PCAs orienten los datos de tal manera que pierdan la menor cantidad de información posible nos falta ver explain aquí me faltó una D pero no la voy a poner fíjense como de los cuatro componentes principales el primero explica el 92% de la varianza luego el 5% luego el 1 y el último componente principal explica el 5% de la varianza no no es el 5 es el .5% de la varianza es menos del 1% de la varianza entonces podemos tirar es decir al reducirte cuatro dimensiones a tres solamente perdimos el .5% de la información solo que la transformación no es trivial porque ya no podemos identificar pétalos ni sépalos ni ancho ni alto ahora tenemos componente principal número 1 2 y 3 y la última pregunta que es sumamente relevante es ¿cómo puedo regresarme a los datos originales y preguntarme qué es lo que más cuál de esas cuatro variables contribuyen a que las cetosas se separen más de las otras dos es una pregunta completamente válida cuál de mis 15 variables es la que contribuye más a que los pacientes del grupo B se separen de los pacientes del grupo C y del grupo D por ejemplo una pregunta médica un expediente médico cuántas varianza imagínense el expediente médico el último expediente médico que me hicieron a mí que no fue hace mucho y no les voy a decir por qué tenía como 20 preguntas entonces yo paciente me defino como mis respuestas a un cuestionario de 20 preguntas soy un punto en un espacio de 20 dimensiones entonces si quieren analizar yo a quién me parezco con otros pacientes pues tiene que ser una reducción de dimensiones y luego ver si yo me agrupo o no me agrupo o estoy completamente perdido en el universo ok el último paso es preguntarnos cuál es la variable que contribuye a que un grupo a que una observación se separe del resto y eso muchachos viene en la ayuda de MATLAB pero no en la ayuda de MATLAB viene en la ayuda de MATLAB que se llama es una gráfica que se llama docb bilinear ok docpc esa gráfica se llama esa gráfica se llama ok fíjense la ayuda de los componentes principales tiene 30 páginas se llama biplot ahí está biplot 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 doc biplot las las los detalles técnicos los podemos ver después los podemos ver así son porque ya estoy en doc ¿verdad? yo pensé pero me parezco más bien al cabo ¿verdad? fíjense muchachos voy a copiar porque aquí viene el ejemplo exactamente de las aquí está de la base de datos de Fisher Iris ya calculamos voy a copiar muchachos fíjense lo bonito de la ayuda de Matlab voy a copiar esto de aquí y lo voy a pegar en lo que ya tenemos es más voy a mandar lo que ya tenemos al inframundo porque va a vivir ahí y lo podemos consultar después pero ahorita lo vamos a mandar para acá voy a poner prepare for printing aquí abajo y voy a copiar simplemente voy a copiar la ayuda de Matlab aquí está esto es lo voy a copiar y lo voy a pegar porque cómo funciona lo podemos revisar con detalle pero lo que quiero es que quiero que vean esto muchachos esa es la figura resultante y y lo más lo más bonito es la figura de arriba bueno vamos a entender no funciona mi mi prepare for printing porque porque Matlab los objetos que él genera son menos accesibles que los objetos que uno genera entonces no sé cómo modificar esos puntos pero todos tienen esta gráfica muchachos fíjense lo que dicen fue copy paste de la ayuda de Matlab pero entonces tenemos el componente principal número 1 en función del componente principal número 2 que es lo mismo que tenemos nosotros acá donde está nuestra gráfica la borramos la borramos y la borramos la voy a volver a generar aquí está es la gráfica que tenemos figura 3 es la misma gráfica que tenemos nosotros muchachos el componente principal número 1 contra el componente principal número 2 que es la misma gráfica que está acá arriba la ven 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 que es la misma gráfica muchachos nada más que aquí nosotros nos dimos el lujo de colorear las especies pero ya vieron que este grupo de puntos son estos rojos y este grupo de puntos de acá que no está separado son estos azules y verdes si muchachos ven eso los cegas son los mismos componente principal número 1 componente principal número 2 pero la gráfica esta de biplot lo que nos dicen estos vectores vean las líneas azules las líneas azules nos dicen el ancho de los sépalos cómo contribuyen en qué dirección y con qué intensidad contribuyen a que las cetosas se separen del resto del grupo entonces esta gráfica de biplot nos permite determinar que la variable del ancho de los sépalos es la variable que mejor explica la separación de las cetosas del resto de las especies muchachos tienen que estar sorprendidos no están sorprendidos sí, está interesante ok, eso está bueno eso está bueno entonces en esta clase muchachos que me tardé media hora orientando porque no recordaba que era el PC en la gráfica de arriba era X contra Y pero en la gráfica de abajo era el PC1 contra el PC2 no, era X contra Z y en abajo era PC1 contra PC2 pero como me tardé media hora nunca se me va a olvidar y espero que a ustedes tampoco se les olvide bueno este entonces vimos que los componentes principales sirven para no son nada más pero nada menos que una reorientación de los datos no están comprimidos no están torcidos no están estirados son una rotación de los datos ahora ¿por qué rotan? porque viven en un espacio de tantas dimensiones como columnas tienen nuestra base de datos si nuestra base de datos tiene tres columnas no hay problema porque lo podemos ver en una gráfica de tres dimensiones y nosotros a mano lo podemos rotar como lo hicimos cuando teníamos XYZ la primera parte de la clase podemos rotar y podemos ver los datos como nosotros querramos pero cuando la matriz de datos tiene más de cuatro variables tiene cuatro o más que puede llegar a tener 20 30, 40 60 variables tantas como ustedes quieran el problema de visualizar los datos y clasificarlos deja de ser no trivial entonces sirve para reducir dimensiones y una vez que reducimos dimensiones y graficamos los tres primeros componentes los datos que más se parecen se van a agrupar como en este caso en este caso las estas dos especies se parecen mucho pero si pintamos una línea aquí una diagonal las podemos separar pero eso es a posterior lo que es muy claro es que las cetosas se separan mucho de las otras dos flores y lo que la gráfica de Biplot nos dice es que la variable que más influye en esta separación es el ancho de los sépanos es la que los separa más del resto de las flores ok muchachos espero que en esta clase hayamos develado hayamos quitado un poco el misterio de que son los componentes principales porque no son más que una rotación de los datos y sobre todo de para que sirven los componentes principales sí ok entonces de tarea mándenme un archivo en el que hagan el análisis de componentes principales pero generen 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 una base de datos que tenga que tenga cinco variables x, y, z, w, a, y b x, y, z, w, y a ya le dimos la vuelta al axilario x, y, z, w, y a llámenle como ustedes quieran variable a, b, c, d, e variable 1, 2, 3, 4, 5 que tenga cinco columnas en el ejercicio que hicimos en el principio de la clase hicimos una base de datos con tres tristes dimensiones ¿dónde está? lo mandé al inframundo hicimos una base de datos que tenía x, y, y, z tres tristes dimensiones aquí está los datos tienen tres tristes columnas ustedes generen una base de datos que tenga cinco columnas apliquen la y defíndanla así muchachos defíndan que una variable tenga mucha que una una variable tenga un rango muy grande una desviación estándar muy grande una variable tenga mucha varianza y que otras variables tengan menos varianza o sea no si todas las si todas las variables tienen la misma varianza hagan ese ejercicio pongan cinco variables que tienen la misma varianza y la gráfica en tres dimensiones se ve como un globo así porque todas tienen el mismo todas tienen la misma varianza entonces varían lo mismo en x que en y que en z y entonces se ve un grupo de puntos que no importa como lo orientes siempre está redondo tienen que ver eso muchachos tienen que ver eso cuando todas las variables tienen la misma varianza este se ve un globo y entonces no importa donde lo veas sigue siendo una esfera sigue siendo un círculo cuando lo ves en dos sigue siendo un círculo crees una esfera pero cuando una variable tiene menos varianza entonces tiene más tiene más rango en una orientación que en otra ok entonces generen cinco variables que tengan cinco varianzas diferentes aquí random n cuando ustedes lo multiplican random n por diez automáticamente la desviación estándar de esa variable va a tener diez desviaciones estándar si lo multiplican por punto uno la variable b va a tener punto un desviación estándar y entonces generan esas cinco variables y dejen que los componentes principales ordenen los datos para que puedan tirar esas variables que no que aportan poco a la variabilidad de todos los datos me expliqué o los o los dejé peor que al principio muchachos no sí entonces hagan esto mismo esto que esto que hicimos ven que tan trivial son los componentes principales en cuántas cuántas líneas son estas cuántas líneas hay de la ciento dieciocho a la ciento cuarenta y uno ciento cuarenta y uno menos ciento dieciocho en veintitrés líneas muchachos veintitrés líneas ciento dieciséis y es más si le quitamos los espacios van a ser menos líneas en veinticinco líneas muchachos entendimos la esencia de los componentes principales entonces hagan esto mismo ustedes pero para una matriz de datos que tenga doscientas observaciones igual doscientas está bien pero que tenga cinco variables cinco columnas variable a b c d o variable uno dos tres cuatro cinco ok y tenemos diez minutos para que ustedes pregunten para que comenten ajá sí yo quería ver si nos pueden mandar la última parte del código de sí que copiado de la ayuda es que no le puedo encontrar sí ok este de hecho de hecho les puedo mandar este archivo en el que en el que tenemos todas las clases no sí no no creo que me falta una clase o dos pero les voy a mandar este archivo y entonces es que ya me emocioné que nada más lo arrastras y lo pegas porque no me habían dicho eso muchachos antes nadie me lo había dicho que arrastrando y pegando se podía compartir archivos ok entonces voy a arrastrar y pegar el archivo el archivo de la clase este el archivo de la clase vive en donde vive pwd documentos en files clases entonces documentos en files clases y se llama análisis datos experimentales 2024 es esta y se lo voy a poner aquí ahí está muchachos tienen ya el archivo con con la con el código que generamos esta clase entonces modifiquenlo no tienen que mandarme todo el archivo sino nada más modifiquen la parte crucial que es que lugar a que tengan tres variables que tengan cinco y que tengan diferentes desviaciones estándares no importa que unas dependan se ve más bonito cuando una depende de otra porque están inclinados los datos no son nubes independientes sino que cuando una variable depende de otra entonces tiene inclinación entonces puedes ver como los datos se rotan así no solamente se rotan es decir puedes ver la rotación a simple vista bueno a simple vista me tardé como media hora encontrar el ángulo correcto pero lo logramos como lo hicimos nosotros hicimos que la variable y dependiera de la variable x y a su vez la variable z dependiera de la variable y hagan eso ustedes muchachos que una variable dependa de otra en diferentes grados y pongan sobre todo diferentes desviaciones estándar a las variables para que para que pese a este para que pese a eh deseche las variables que no tienen información y hagan el siguiente ejercicio muchachos pongan cinco variables completamente independientes todas con la misma varianza y cuando le pidan a ustedes a componentes principales dime cuál es la varianza explicada de cada componente la varianza explicada va a ser la misma va a ser 20% del primer componente 20% del segundo 20% del tercer y 20% del cuarto del quinto cada componente como todos tienen la misma varianza este no hay manera de reducir las dimensiones porque todos tienen la misma varianza lo bonito de los datos experimentales es que en general hay observaciones que no te dan mucha información por ejemplo la temperatura a la cual medimos los tiempos de reacción van a tener una influencia mínima ¿se acuerdan del ejercicio de tiempo de reacción? o sea si el día fue caluroso o el día fue frío va a tener una influencia claro pero va a explicar un porcentaje pequeño de la varianza en los tiempos de reacción por lo tanto va a ser una variable que vamos a poder desechar pero no la tenemos que desechar manualmente al hacer componentes principales los componentes principales automáticamente ordenan los PCs del mayor al menor entonces tiramos los últimos nos quedamos de hecho nos dice la varianza de cada de cada componente y podemos tirar los que tengan menos varianza ok sé que empacamos muchos conceptos y muchas explicaciones en esta clase pero ahí están los datos ahí está el código muchachos y ahí está la ayuda de MATLAB los que quieren utilizar PCAs en el análisis de sus datos consulten la ayuda de MATLAB ahí van a aprender mucho más de lo que vimos en la clase y perdón ya hablé yo mucho y no les dejé hablar a ustedes los escucho doctor solo una pregunta al momento de replicar bueno cuando me salió la gráfica de los colores no me salió así tal cual de hecho se veía un punto solamente y de color azul sí 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 porque ahí me fui muy rápido y lo que hice fue que le di a la figura 3 CLF y luego le di hold on ah ok sí sí o sea me regresé y le di hold on eso quiere decir que va a graficar todos los puntos uno por uno dale hold on y te tiene que salir ah sí gracias doctor sí lo sigo escuchando tenemos 5 minutos muchachos cuando utilizamos el explain me da 3 3 líneas porque son tenemos 3 variables correcto entonces para la tarea me va a dar 5 líneas te va a dar 5 me va a decir el menor menos el que más fácil podría desechar por decirlo así sí y siempre es el último los PCAs cuando te regresan fíjate como los datos y los PCAs no como los datos y los PCAs miden lo mismo los PCAs miden lo mismo que que los por ejemplo los Z que era la base de datos original que nosotros le llamamos measurements los MEAs ajá este cuando son los datos tienes la columna es variable 1 variable 2 variable 3 cuando tienes los componentes principales es PC1 PC2 PC3 y están ordenados del de mayor varianza que es el PC1 al de menor varianza que es el PC3 o el PC4 entonces generalmente vas a desechar las últimas columnas la 3 o la 4 o la 3 o a veces puedes desechar la 2 también no la 4 y la 3 para que te quedes con 2 y puedas ver una gráfica bidimensional en lugar de 3 dimensiones fíjense como las flores si queremos clasificarlas con una gráfica de 2 dimensiones podemos ver las diferencias entre las 3 especies antes eran 4 variables y las redujimos a 2 el componente principal 1 y el 2 y ahí podemos ver aquí están las cetosas las virginicas las bell ok que más muchachos tenemos 3 minutos 4 ok si no hay más preguntas nos vemos el siguiente jueves oigan ya nadie va a venir entonces lo hacemos todo en línea ok a mí a veces se me complica ir al instituto por ejemplo y no pude ir entonces por eso la tomé en línea pero hay veces donde sí puede estar allá y hay veces donde tal vez no podría o aunque esté allá por los experimentos a veces se me complica bueno de hecho para mí ajá es igual entonces aquí los que quieran venir aquí nos vemos el siguiente jueves y los que quieran videoconferencia pues es videoconferencia no hay problema ok entonces este voy a dejar de grabar en este momento muchachos por si quieren hacer preguntas confidenciales cómo le pongo cómo le pongo dejar de grabar aquí es